¡Suscríbete al canal! La pandemia que estamos teniendo en este momento tiene características mucho más particulares o diferentes a las que presentó la primera ola y hemos tenido una focalización muy importante en trabajadores del sector agrícola, del sector de empacadoras, ahora tenemos el riesgo del sector de construcción también. Y yo quiero aquí hacer el llamado porque si los empresarios de esas actividades no nos apoyan lo suficiente, no se comprometen de lleno como costarricenses, que son como habitantes y ciudadanos, donde todos tenemos responsabilidades, esto no podemos llevarlo adelante. Claro que hay un asunto de fiscalización, hay un asunto de acompañamiento del Estado, pero aquí y como lo hemos dicho desde el primer día, los llamados a cumplir con todas las medidas somos todos y todas. Aquí no hay ninguna excepción, no hay ningún estatus de que tal sector o tal empresario o tal ministerio no debe colaborar en medio de todo esto. Aquí todos, todos tenemos que colaborar. Insisto, esta ola pandémica tiene características muy particulares, es población más vulnerable, es población que mayoritariamente está trabajando o está en contacto con trabajadores de esas actividades y los empresarios que en este momento están, estoy seguro, están siguiendo esta transmisión en una gran cantidad, tienen una responsabilidad inherente y reemplazable y única en el cumplimiento de los protocolos y en todas las medidas que hemos estado dictando con respecto a la prevención de los casos por COVID-19. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Era Verde y es que la pandemia agrícola que acarrea Costa Ríos se está manifestando ante la opinión pública esta vez gracias a la pandemia del coronavirus. Acabamos de ver al ministro de Salud en su conferencia de prensa el 8 de junio indicando que esta segunda ola de contagios se debe en gran parte a las operaciones del sector agrícola en la zona norte. Tenemos preguntas respecto a esta situación de emergencia y las acciones que se deben tomar en una región que ha servido como foco de extracción, pero nunca ha recibido atención básica en servicios por parte del Estado. Queremos profundizar en el análisis de lo que está pasando en esta región y brindarle información a usted para que no se quede con la opinión de una mirada xenofóbica que le ha dado Teletica, Repetel, Grupo Nación, por mencionar algunos de los medios que han abordado esta noticia con perspectivas de odio y de sesgo. Por ello tenemos a Tania García, quien es investigadora de la Universidad Estatal a distancia y trabaja en un proyecto del agronegocio de la piña en los chiles. ¿Cómo estás, Tania? Mucho gusto, un gusto estar aquí con todos ustedes y que me hayan invitado. El gusto es nuestro, Tania. Y también saludamos a Joseph Chávez, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado, CITRACEP, que conoce también muy a profundidad las condiciones laborales y de salud del sector agrícola en la zona. ¿Cómo estás, Joseph? Hola, bien. ¿Y ustedes? La verdad, muy contento de este espacio y ojalá podamos plantear bastantes elementos de la situación que están pasando los trabajadores y las trabajadoras allá, sobre todo en la zona norte. Así es, y como hay mucho de qué hablar, vamos a empezar de una vez, Tania, hablando de cuál es exactamente la situación que se da en torno a la pandemia en la zona norte. Hay un mito muy claro que se presenta en los medios de comunicación que hemos mencionado, y es que parece que hay una invasión de nicaragüenses pretendiendo colapsar el sistema de salud de Costa Rica. ¿Es así eso, Tania? Mira, Ana María, te lo voy a poner de esta otra forma. En el país y en el mundo está el tema del COVID-19. Es una enfermedad a la que mucha gente no le ha tomado la seriedad que se merece. No se han dado cuenta que si vos la padeces vas a terminar a lo mejor en una cama, y eso es, aparte de doloroso, son recursos del Estado que se están usando. Si el ministerio ha hecho todo lo que ha hecho para que esta pandemia no nos afecte tanto a nivel país, y ahora en el país vecino no se está haciendo lo mismo, ellos tienen muchos más casos que nosotros, y la gente tiene muchas más necesidades que nosotros. Y si en un caso hipotético, digamos, cuando hay un incendio y se está quemando todo un bosque, ¿qué se hace para contener el incendio? Un anillo de fuego en un territorio más alejado para que cuando venga el incendio no pase más. Eso es lo que está haciendo el Ministerio de Salud en este caso, con estar recibiendo a todos estos, o todos, no sé cuántos serán todos, ¿qué? 100, 10 personas, los nicaragüenses que se están atendiendo en la frontera. Porque en las noticias nos dan la imagen de que son millones de personas las que estamos atendiendo, de que va a colapsar un sistema que por ahora no se va a colapsar, se va a colapsar por problemas económicos que ya vienen estructuralmente, pero no por atender a 10, 100, 200 personas que lo necesitan. Y además, lo necesitan, es tu salud, es un derecho humano, no se puede venir y decir, no, no te lo vamos a dar porque no sos de esta nacionalidad. Todos somos ciudadanos del mundo, por tanto, todos tenemos el derecho a acceso a salud. Claro, y bueno, en torno a esto que abordamos respecto a los mitos y a las diferentes cosas que nos hacen ríos, Joseph, por ejemplo, si en una municipalidad hay un contagio, se cierra el edificio y todo el mundo para la casa. A los restaurantes que no respetan los horarios y porcentajes de aforo, se les cierra el negocio y se les multa. Pero si en una empacadora, en la zona norte, hay varios contagios, se les pide colaboración, ¿verdad?, a los empresarios. ¿Cuál es la mirada de ustedes ante este actuar del gobierno? Y tal vez si se puede referir a esta cuestión de las burbujas productivas en contraste con las burbujas sociales que propone el Ministerio de Salud. Bueno, yo creo que Tania lo resumía muy bien al inicio. Nosotros sí estamos viviendo una situación muy particular. Lo cierto es que se están profundizando las relaciones de clase social en el país y es evidente que el gobierno y los empresarios están haciendo todo lo posible por mantener la economía a flote. Mantener la economía, nosotros lo entenderíamos como mantener las ganancias de los grandes empresarios lo más intactas posible, aunque eso traiga como consecuencia principal el aumento en los casos de coronavirus. Y es que más bien este elemento de que es culpa de los nicaragüenses y que viene por que de Nicaragua están llegando los casos al país, es completamente falso porque hace semanas el propio Ministerio de Salud ha informado que el principal poco de contagio, la principal forma en que la gente se contagia no es por irresponsabilidad particular de cada quien como lo hacen ver a veces, sino simplemente eso en los centros de trabajo. Y si bien ahorita hay focos de casos en centros de trabajo en la zona norte, hay que decir que también hay focos en comercios, en bancos, en autobuseras como los buses de Guadalupe, ya hay denuncias de call centers desde los inicios de la pandemia. Entonces el problema principal es el asunto de que se están priorizando las ganancias de los ricos, esa economía que llaman en términos generales que nos cuesta entender, pero tiene que ver con que los grandes empresarios no pierdan. Y eso es gravísimo porque entonces la gente no le está quedando otra cosa más que ir al centro de trabajo, el gobierno está apostando a la buena voluntad de los empresarios que llevan décadas de respetar los derechos laborales en general en el país y particularmente en la zona norte, que son las denuncias que nosotros hemos hecho durante estos años y este programa ha servido para que nosotros podamos canalizar esas denuncias ya en otras ocasiones. Y entonces la situación es gravísima y eso es muchísimo más grave y más profundo cuando lo que dicen es, bueno, lo que vamos a hacer es ponerle prácticamente un sello, una placa de esos de activos que hay en los bienes de la universidad a cada trabajador y si ese trabajador le pertenece a la piñera tal, pues tendrá derecho a estar en el país porque le pertenece a ese centro de producción, pero eso sí, con una serie de limitaciones a su libertad de traste, etcétera, mientras la cosa de las ganancias no pare. Y eso es gravísimo, porque es la confinación. Sí, bueno, y vamos a profundizar sobre este tema específicamente en lo que sucede y cómo son las condiciones en las que se trabaja después de este corte. Quisiera aclarar además que, bueno, al pedir declaraciones al Ministerio de Salud respecto a las medidas que se deben tomar para garantizar la salud en este sector, además de explicar lo de las burbujas productivas y otros cuestionamientos que tenemos, nos informaron por correo electrónico que la información que iban a dar es la única que brindan en las conferencias de prensa y solo eso. Así que, bueno, ya volvemos con más de Eraver. Y seguimos con más de Eraver, estamos comentando respecto ahora, Tania, quisiera que habláramos un poco más de las especificidades que viven los y las trabajadoras en la zona que hacen que su condición sea vulnerable ante la pandemia que estábamos mencionando anteriormente. La trata de personas es un delito internacional. ¿Usted conoce ejemplos o casos que evidencien las condiciones tanto de salud y como también puede ser laborales, perdón, de las personas que trabajan en la industria piñera? Bueno, primero lo que quería es hacernos una imagen de qué es lo que se está cultivando, qué es el tipo de trabajo que tienen estas personas, qué, si yo soy de los chiles, qué opciones de trabajo tengo, trabajar en una piñera o en servicios. A veces en una naranjera, pero ya esto ha ido disminuyendo, y qué son las condiciones de trabajo en una piñera. Ellos tienen un, la Canapep hizo el mejor manual de salud ocupacional para trabajar en piñeras, pero lo cumplen, ese es el problema. Los mismos trabajadores tienen que comprar su sombrero, sus botas, sus guantes, ellos tienen que comprarlo. Normalmente las piñeras no se lo dan. Y cuando se dice, no, es que tenemos cinco modelos donde sí se llevan a cabo esto, claro, ¿cuántas empresas grandes, grandes hay en piña? Cuarenta. ¿Y cuánto de estas cuarenta empresas tienen el cultivo de piña? El noventa por ciento de cultivo de piña está en mano de estas cuarenta grandes empresas donde se cumplen algunas de lo de salud ocupacional, pero las mil cuatrocientas pequeñas empresas que tienen el diez por ciento de la producción de piña no lo están cumpliendo. Tienen problemas. Y las grandes empresas que están en Canapep dicen, no, es que nosotros sí lo hacemos. Algunos son ellas, las empresas pequeñas que no lo hacen, pero las grandes empresas le compran el producto a las pequeñas para poderlo exportar. Entonces se están incumpliendo de una manera muy, muy, pero muy fina. Es una forma también como la forma de contratación. Ellos contratan a una persona y esta persona es el que va a contratar a la cuadrilla, al que le pagan seguros a la persona, al contratista. Y él, a sus empleados, a su cuadrilla, a los que vienen amontonados en los buses, a los que están pasando todos los días por la frontera, a ellos no les paga ni salario mínimo, ni les da las condiciones necesarias para cumplir salud ocupacional, ni le da seguro, obviamente. Y justamente sobre este tema del seguro, ya que lo menciona Tania, quisiera también preguntarle a Joseph si se puede referir a estas cuestiones de garantías laborales en la zona. Sí, yo creo que siguiendo el libro de lo que decía Tania, hay de todo tipo de empresas, ¿no? Inclusive hay una cantidad importante que respetarían la mayoría de los derechos laborales y aún así en esas hay sindicatos como en la Dole y las denuncias son casi que cotidianas de persecución sindical, de despidos discriminatorios, etc. Entonces no, no se escapan. Y hay otras que son justamente esas, ¿no? Que son las empresas donde no existe el código de trabajo. Y yo creo que esa situación se agrava con la situación migrante, porque en cantones como los chiles y UPA, por ejemplo, y San Carlos, hay una cantidad muy importante de trabajadores migrantes que son los que componen la mano de obra de las plantaciones. Y ahí hay una cosa que a nosotros siempre nos interesa aclarar. No hay ninguna posibilidad de que una persona extranjera en este país tenga documentos si la empresa no se pone al frente a garantizarle sus documentos. La ley de migración pone a las empresas a gestionar ante el MAC o ante la inmigración extranjería los permisos de trabajo. Gestionar un permiso de trabajo significa reconocer la relación laboral entre ese empresario, ese contratista y el nicaragüense y, por lo tanto, reconocer el código de trabajo, digamos, y las garantías laborales de esa persona. Y no lo hace. Entonces, en este momento del coronavirus se agrava más la cosa, porque, claro, se encuentran cientos, centenares de personas en una empresa que no tienen papeles y lo que nos están vendiendo es que hay gente que viene llegando de Nicaragua enferma. No, es gente que lleva años de vivir en este país. Bueno, si apuntas a algo a lo que justamente queríamos llegar y es el papel de las cámaras empresariales en toda esta dinámica. Por ejemplo, la Cámara de Empresarios de la UCAEP dijo que no daba por recibida la llamada de atención del ministro y dos empresas de la presidenta de otra cámara, la Cámara de Exportadores, sumaron 20 contagios al momento de ser cerradas. Ambos sectores aseguran estar en regla. Bueno, primero, yo creo que ya aseveraste el papel que juegan estas cámaras. ¿Cómo impiden que se respeten estos derechos laborales y garantías de acceso a la salud pública? Podemos decir que las cámaras empresariales son los sindicatos de las empresas. En el artículo 60, la Constitución le da la libertad a los trabajadores y a los patronos de formar sindicatos. Lo que pasa es que en este país, solo los empresarios prácticamente en el sector privado tienen la libertad de ejercer ese derecho y la ejercen con muchísima presión e influencia hacia los estados y los trabajadores y las trabajadoras, pues evidentemente no. Hay que recordar también que el sector agropecuario en este país y el gran agronegocio está muy ligado a la clase política. Estamos hablando de, por ejemplo, el esposo de Epsi Campbell, Epsi Campbell que está dirigiendo todos los operativos policiales en la zona norte contra los trabajadores, es uno de los principales empresarios de la agroindustria de ese país, exportando a China, etc. Estamos hablando contra las plantaciones de banano de Álvarez de Santi, con las producciones de naranja de Johnny Araya. Con ese tipo de empresarios es que se está lidiando, por decirlo así, en una situación tan complicada. Y desgraciadamente mienten abiertamente. Yo un día a veces ahí en mi Facebook denunciaba que hace semana y media salió la gente del sindicato de una empresa piñera del adulto denunciando que había casos en su finca, que lo que hicieron fue aislar a algunos compañeros, pero bueno, todos viajaban en el mismo bus. Pero sale la cámara de piñeros una semana y media después diciendo que no hay ningún caso en ninguna plantación de piñas, ni en ninguna vacadora de piñas. Entonces, además de que mienten abiertamente, protegen los socios de esas empresas que no respetan los derechos laborales, que están teniendo un poder determinante en esta crisis, donde prácticamente toda su agenda política que le imponen al gobierno, pues Carlos Alvarado la está asumiendo. Y ojo ahí que posiblemente aprueben ese tema de las burbujas productivas, que a mí me parece que es violatoria a los derechos humanos y laborales de esas personas, y es evidente, habría que empezar a profundizar en ese debate cuando salga el decreto, pero eso es prácticamente una solicitud concreta de las cámaras empresariales para que les garantice la producción. Sí, bueno, vamos a profundizar más sobre esto con Tania. Yo nada más quería agregar que las cámaras no se comportan como son sindicatos de empresarios. Eso está ya legalmente así constituido, pero cuando los medios de comunicación hacen toda la mala imagen de los sindicatos de obreros, nunca van a tocar a los empresarios. Es más, un empresario nunca se va a considerar un sindicalista, pero una cámara es un sindicato. Y eso es algo que debe quedar claro, porque yo he trabajado con trabajadores tanto agropecuarios como de piñeras, y ellos no tienen claro que una cámara es un sindicato. Ellos creen que están por encima de ellos, y no es así. Simplemente es porque es un grupo de poder, pero un sindicato también podría tener esa misma fuerza o ese mismo brazo como lo tienen en sindicatos internacionalmente. Aquí, en los sindicatos, casi todos están en el sector público. ¿Por qué no en el sector privado? Porque cuando se dice que los obreros están organizados en asociaciones solidaristas, ¿por qué una asociación solidarista? Porque eso es parte del empresario, es algo que puede controlar, o sea, individualiza a las personas en un sindicato, es un grupo. Es muy importante este asunto que se está ocurriendo en la zona norte con la persecución sindical, como decía el compañero. Es enorme, enorme, las cantidades de persecución, de que si alguien se afilia a un sindicato, es despedido, puesto en una lista negra, y ya no lo vuelven a contratar en ninguna otra finca piñera. Como dejaron una lista negra, ahí creo, en esa empresa, de ser agromonte, dejaron una lista de los que perdieron el sindicato, entonces no estaban contratando a nadie de los que pertenecían al sindicato. Y el contratista lo que hace es maltratarlos, lo que es las labores, los trabajos son más pesados, y el que no aguanta, lo echan, el que aguanta dos, tres días, y no vuelve a ir, pierde los días que trabaja. Y es duro, es duro, la realidad es que viven en las piñeras es demasiado duro, los salarios son, las tareas que le ponen son demasiado duras a la gente, a los trabajadores. Para esta época no cuidan los trabajadores. Yo he visto camiones o los buses que jalan, la gente van llenos, ¿verdad? Y sí, es una lástima, porque hay uno como trabajador a veces no puede hacer nada, porque las máximas autoridades de este país no toman cartas en el asunto, porque sí se dan cuenta de todo lo que pasa, pero ahí no hacen nada por arreglar la situación. Volvemos con más de Era Verde. Y bueno, Tania, el gobierno ha girado instrucciones de no atender migrantes sin documentos cuando ya sabemos que eso es una responsabilidad patronal. El Consejo Municipal de Liberia, por ejemplo, también ha hablado de atender en los albergues de la Comisión Nacional de Emergencias solo a liberianos o guanacastecos. Y en la GAM la gente se preocupa ahora por la salud de los y las trabajadores de la industria agrícola, porque eso pone en riesgo su propia salud. ¿Usted encuentra lógico tener derecho a la salud y a condiciones laborales dignas dependiendo de dónde se haya nacido? Bueno, Ana María, no es lógico estar tratando a las personas con etiquetas. Si usted tiene seguro, es atendido así, pero así se está haciendo en Estados Unidos. Si usted tiene seguro privado, usted lo atienden. Si usted no tiene seguro privado, tiene que ir a que lo atiendan en el seguro público y están saturados en primer lugar. Y luego la atención es muy, muy, muy deficiente. Lo mismo ocurrió con las personas que están, ahora estamos viendo en la zona norte, pero en la zona sur, con los indígenas que también hacen este mismo juego de pasar de Panamá a Costa Rica, trabajar en plantaciones. Entonces, está ocurriendo lo mismo, no los quieren atender, pero eso no es ahora, eso es de siempre. Solamente que ahora necesitan un enemigo externo, necesitan echarle la culpa a alguien para quitar la mirada de lo que están haciendo los grandes empresarios. Toda la presión que han hecho para que los transportistas puedan llevar la fruta al muelle, la fruta a los otros países, es mucha presión la que han hecho. Y lo que están haciendo es dirigir la mirada hacia este grupo de nicaragüenses que están recibiendo seguro. Es un derecho. No importa si son nicaragüenses, si son estadounidenses, ah, pero de estas nacionalidades como estadounidenses, canadienses, de eso no se hablan. Y ellos, ¿cuál fue el primer caso? No fue un nacional, fue un extranjero y de esta nacionalidad. Entonces, ¿qué es lo que demuestra todo esto? Que hay una gran beta xenofóbica que se está punzando para dirigir la atención a otro lado. Simplemente para que los grandes empresarios puedan seguir lucrando. Muchas gracias, Tania, por esa perspectiva. Y para cerrar el programa, quisiéramos preguntarle a Joseph, que ha hablado varias veces de la dictadura patronal. Y una dictadura, pues es algo muy fuerte, ¿no? ¿De qué se está hablando cuando usted hace ver a esto? ¿Y qué pasa con el accionar de las diferentes instancias del Estado en estas fincas y zonas? Sí, hablar de dictadura, de los patronos en este país, para nosotros dice, ha vuelto una cosa común y lo podemos definir. Por ejemplo, se apuerta dentro de la empresa, prácticamente no hay ningún tipo de control de parte de nosotros. Y se violentan sistemáticamente los derechos laborales de las personas. Y cuando se empieza un reclamo o cuando se intenta organizar un sindicato para defender esas condiciones de trabajo, pues lo que pasa inmediatamente es la expulsión de la empresa, los despidos y la persecución política, sindical, digamos, que son las listas de trabajadores sindicalizados que se distribuyen entre las empresas de la zona para que esas personas no puedan conseguir trabajo. Y eso es en la vida cotidiana de nosotros que estamos intentando construir, por ejemplo, sindicatos en las empresas privadas. Yo creo que es muy importante la respuesta que hay que dar a la situación que pasa en la zona norte. Nosotros creemos que hay que luchar por una amnistía para todas las personas extranjeras que viven en este país y que se le entreguen gratuitamente los documentos para que puedan trabajar legalmente en el país y también para que puedan acceder a los servicios de salud y los demás servicios que brinda el Estado. Y el tema de las burbujas productivas, pues no van en ese sentido. Lo que van es a colocar a los trabajadores y a las trabajadoras como un activo más de las empresas. Nosotros creemos que habría que decretar cuarentenas reales en los centros de trabajo donde haya contagios o haya peligros de contagio, pero que esas cuarentenas sean con salarios. En este momento las personas que están yendo a cuarentena, lo que están recibiendo es un subsidio, que además le está siendo recargado a la caja. Costa Rica es el seguro social y las empresas no están pagando absolutamente nada y creemos que las ganancias acumuladas son suficientes para poder pagar salarios y garantizar la protección de la vida de las personas. Y por último en Nicaragua, que es un gran tema. Nosotros vemos con muchísima preocupación la irresponsabilidad de la dictadura de Daniel Ortega en este momento, que está gestando un genocidio en su país, pero que el gobierno de Costa Rica no puede recibir a la gente con policías, con persecución, con represión, o sino que más bien deberíamos de estar en el canal de una gran campaña humanitaria internacional también para garantizar un hospital en la zona norte para atender los enfermos de COVID que cruzan la frontera huyendo de la pandemia y evitar mucho más conflicto, ¿no? Porque la respuesta institucional ha sido la represión y lo que creemos nosotros es que tiene que ser una respuesta humanitaria. Así es. Muchas gracias, Joseph, por esa perspectiva también respecto a lo que acontece en la hermana Nicaragua. Gracias a los dos por este panorama que nos brindaron el día de hoy. Gracias a Tania por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Y muchas gracias a Joseph también por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por tomarnos en parte de nosotros. Y gracias a usted por escuchar, ver, atender a este programa y le invitamos a compartir la información, a estar atenta y atento a la zona norte. Un abrazo a usted que nos escucha, que nos ve en su casa y bueno, dejamos con más de Canal CR Televisión con Sentido. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.